Ahora vamos a conocer las pruebas de grabación Full HD a 1080p con la Nikon AW110. Esta cámara tiene un lente de 5 a 25 milímetros que en equivalencia a 35 milímetros sería un lente de 28 a 140. Si bien como podrán ver a continuación en las pruebas pues realmente la magia de la calidad que tiene en su rango focal más amplio se pierde bastante cuando empezamos a hacer el zoom. Esta cámara tiene zoom óptico y zoom digital como cualquier cámara compacta pero realmente la calidad se pierde apenas pasamos la mitad del rango focal óptico y ya ni hablamos del rango focal digital, del rango focal extra digital. El zoom realmente es bastante mala la calidad. Sin embargo el video en su totalidad realmente nos ofrece una muy buena calidad. Aquí nos salimos de la ciudad para probar la capacidad subvergible de la cámara y sobre todo observen el audio que está grabando. Y sobre todo lo que van a ver ahorita es como al sacar la cámara del agua inmediatamente sigue grabando audio de una manera bastante decente. Y van a ver un caballo ahorita pasar ahí atrás de mí. Realmente es bastante buena la calidad con la que podemos capturar ese sonido. Y bueno a continuación también van a ver una prueba de grabación de audio en seco totalmente. Los dejo escuchando. Y bueno como puedes ver en este video lo que hice ahorita fue cambiarle el lente a la Nikon, el lente de telezoom que compré para los eventos y para todas las fotografías que viste de campus por el lente 1855 que viene por default en la cámara que es el mismo lente que tú tienes. Bueno para empezar el lente es la parte digamos más emblemática. El cuerpo de la cámara evidentemente lo que importa es más el sensor. Las funciones a veces pueden ser un poco variables entre modelos. Y realmente para lo que estamos haciendo en Poder PDA con lo de los videos y las fotografías básicas que las comprimimos en fotografías de no más de 1500 pixeles. Pues digamos que el rango medio de cámaras DSLR que estamos comprando es más que suficiente. El anterior video forma parte de una serie de videos que estamos haciendo para capacitación interna en la empresa. Y bueno este otro video que estamos grabando con la Nikon AW110 está en exteriores digamos pero en modo nocturno, de noche. Como pueden ver la calidad es bastante mala, realmente no tiene ningún control de luz y encima el ruido que genera es bastante malo. Ahí estamos usando el rango focal y se pierde completamente la magia, está fuera de foco, etc. A pesar de tener el autofocus activado. Realmente para grabar de noche pues no es muy recomendable. Si bien las fotografías que podrán ver en análisis publicado en Tecnodiva notarán que aún de noche las fotografías son bastante buenas. Pero en video olvídense de grabar video de noche con esta cámara. Gracias por ver. ¡Suscríbete al canal!